bienvenidos a un vídeo más banda el día de hoy vídeo corto rápido a instalar estas luces de cortesía en el 7 estas van en la puerta cuando abres la puerta el logotipo de mitsubishi se proyecta en él en el suelo muestro vienen 2 los proyectores en esta parte de aquí viene él viene él como negativo se le puede decir la lámina que es para proyección y aquí viene un botón de encendido cuál es este aquí a ver esto es lo que va a proyectarse en el suelo que obviamente no se ve por la luz pero en la noche se va a ver muchísimo mejor ocupa cada un cada proyector ocupa tres pilas triple a no vienen incluidas hay que comprarlas viene con sensor tiene un sensor aquí mi mano así es un imán que detecta el metal este de aquí que se pone por dentro de la puerta y el momento de cerrar o acercarlo al imán se apaga vamos a ver se pudo ver se apagó lo hacer que quito pues este va a ir en el auto obviamente pues trae su botón de encendido y apagado por el caso de que no quieras traerlo siempre aprendido lo puedes apagar pero bien esta parte de aquí el metalito va dentro del automóvil justamente donde haga contacto con aquí él dice sensor pero es un imán citó pues vamos a pasar a cerrarlos allí que voy a necesitar bien pues voy a necesitar únicamente poquito alcohol y un algodón esto es para limpiar la superficie de la puerta del gt porque como tiene producto para cuidar el interior de silicones entonces viene aquí con un pegamento el proyecto de aquí esta cara va pegada aquí y el 3m va directo a la puerta que es el pegamento pues más más fuerte entonces hay que limpiar bien la superficie con un poquito de alcohol para quitar todos esos silicones y que quede bien bien pegado y bien sujeto así que pues vamos para allá bueno el proyector va a ir aquí el detalle es que como es de día no se ve la proyección necesito esperarme a que oscurezca un poco para poder hacer la posición para poder posicionar correctamente en donde voy a querer que me quede el proyector entonces pues bueno mientras voy a pasar a darle una limpiada le toca una limpiada a los asientos con jabón de calabaza y su hidratación en lo que se hace de noche igual le voy a dar una lavada por fuera y ya cuando haya un poquito de menos luz luz de día voy a colocar no sé si aquí donde más me agrada entonces vamos a esperar a que se haga un poco de noche y ya es de noche ya estoy aquí listo para hacer la instalación limpio de tratamiento en los asientos muy bien están muy suaves pero bueno eso es para otro vídeo bien ahora lo que vamos a hacer es posicionar la puerta en la puerta a posicionar donde queremos él el proyector que lo voy a prender y aquí está en el suelo yo no sé lo ideal para mí sería ponerlo aquí que proyectar aquí pero no quiero que me agarre el vinil del pegamento tener que ponerlo aquí me agarraría el vinil y aquí está muy yo creo que lo voy a colocar aquí y aquí lo voy a colocar voy a apagar el flash para que se vea mejor ahí está creo que lo voy a colocar por aquí bien entonces paso a paso a colocar lo que es el pegamento en esta parte de aquí atrás el 3m y voy a limpiar aquí con un poquito de alcohol aquí está el alcohol de algodón en la superficie porque como ven está algo está pues brillosa de que le puse hidratador para plásticos entonces hay que quitar aquí está esta hidratación para que pegue bien el pegamento no se vaya a caer entonces ya después el sensor lo vamos a poner aquí el sensor el metalito que va a activar el sensor para apagar o prender pero sólo vamos a hacer desde adentro entonces pues vamos a pasar a colocarlo aquí aquí estoy ya limpiando con alcohol la superficie donde voy a colocar el proyecto se le va quitando el brillo y eso es bueno porque significa que se va quitando el silicón y el alcohol no daña no daña absolutamente los plásticos a comparación de que se hiciera con tiner el tiner si si llega a recercar los plásticos incluso a quemarlos entonces es mejor con alcohol darle unas buenas pasadas hasta que quede listo listo entonces le voy a dar unas más pasadillas y después ya procedo a pegar el el proyecto ahora si vamos a pasar a pegar el pegamento 3m es importante que este quede así es el que este es el que vamos a pegar sobre el plástico y eso es sobre la puerta porque aquí en el pegamento más fuerte entonces pues tengo una mano nada más no tengo quien me ayuda a grabar así que voy a hacer corte voy a pegar esto aquí y en cuanto quede ya se los enseño listo ya quedó pegado lo que es el pegamento doble cara ahora sí voy a quitar esta de aquí y voy a pegarlo aquí lo más abajo que pueda para que el el sensor detecte bien el metal que voy a poner acá entonces vamos a pegarlo bien ya quedó aquí posicionado voy a poner la luz ya quedó posicionado aquí el proyector ya si le pico aquí prende si tiene que ser bueno vamos a hacer la simulación cierra la puerta y abre y abre la proyección ahora lo que falta es poner el metal este que va a ir en esta parte de aquí para que en cuanto siente el metal se apague se diga se siente el imán se apaga se apaga entonces es lo que voy a hacer ahora posicionar el metal aquí bueno ya quedó instalado de este lado este aquí está el cierre que va a hacer que el sensor se apague ahorita lo tengo apagado le voy a dar encendido voy a empezar a proyectar voy a cerrar la puerta y cuando cierre yo la puerta se va a apagar aquí se ve todavía la luz un poquito cierro y se apaga cierro y se apaga voy a apagar la luz la mano para que se pueda ver está apagado abro puerta se enciende proyecta cierro y apaga bueno pues este proceso lo voy a hacer del otro lado también del otro lado de la otra puerta y pues el resultado pues es ese ahorita les enseño ya con la puerta abierta aunque sea el lado que ya está instalado porque de este lado tengo la pared ahí cerca y voy a batallar un poquito para la instalación pero pues bueno aquí estamos los dejo con con la toma de apertura de puertas ya con el proyector bien instalado saludos bendiciones estamos en EclipseArte yo soy Jonathan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!